El titular de la Comisión Estatal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones en Durango, Jesús Mariano Sánchez Hidalgo, informó que existe un creciente consumo de drogas entre menores de edad, por lo cual destacó la necesidad de enfocar los esfuerzos en la prevención oportuna, ya que el contacto temprano con sustancias puede llevar a la adicción. Tenemos referencias de niños consumidores de fentafetaminas desde los 8 años de edad. En estos años, en las últimas décadas, hemos visto que cuando llega el cristal a Durango hace 25 años, comienza a haber casos de este tipo, pero no son recurrentes, gracias a Dios. Entonces, sí hay casos, sí hay casos impactantes como este que te menciono, pero no son en un día a día, o sea, son casos que no son de una manera muy frecuente. Es relevante señalar que las causas de la adicción en menores pueden ser diversas, desde influencias sociales negativas hasta problemas emocionales o de salud mental, la falta de supervisión parental y el acceso limitado a sustancias. Es importante redoblar esfuerzos en campañas de prevención y la colaboración entre instituciones gubernamentales, educativas y la sociedad en general para abordar este problema.